Y esto es Alegría Grupo Alegría Grupo Alegría Grupo Alegría Mira como me ve muy bien la cintura Con este nuevo ritmo que te he traído ya Mira como me ve muy bien la cintura Con esta rica cumbia que te he traído ya Muévete pa' aquí y muévete pa' allá Muévete mi nena y todo este compás Y vamos a bailar y vamos a gozar Con esta rica cumbia que te he traído ya Que te he traído ya Tócale paisano El grupo más alegre de la comunidad Grupo Alegría Grupo Alegría Y lo que no ¡Qué sabor! Mira como me ve muy bien la cintura Con este nuevo ritmo que te he traído ya Mira como me ve muy bien la cintura Con esta rica cumbia que te he traído ya Muévete pa' aquí y muévete pa' allá Muévete mi nena y todo este compás Y vamos a bailar y vamos a gozar Con esta rica cumbia que te he traído ya Con esta rica cumbia que te he traído ya ¡Se va!